Música Hola violoncillos, bienvenidos a un vídeo más del canal. Hoy os traigo un book haul que se ha ido acumulando los libros en estos últimos dos meses y además como coincidió con el día del libro pues también compré otros cuatro libros así que en total creo que son como 14 o algo así. Hay un poco de todo, compras, regalos, envíos, así que bueno, vamos a empezar. El primero fue este de aquí, Violín Negro en Orquesta Roja, es un libro que me enviaron desde Algaida Editores. Os dejaré por aquí la reseña que hice para el Buscalibros donde ya os hablé de él así que no tengo mucho más que añadir, es una historia ambientada en la Guerra Civil Española y bueno, está bastante bien. El segundo envío fue Un hijo de Alejandro Palomas. Este libro me llamó muchísimo la atención por su portada porque creo que es preciosa y además la sinopsis me dejó un tanto intrigada porque bueno, estuve leyendo y es la historia de un niño que quiere ser Mary Poppins de mayor pero no quiere ser como Mary Poppins, quiere ser Mary Poppins. Y detrás de eso existe una historia llena de sensibilidad y de sentimientos ya me lo he leído, es un libro precioso de mis favoritos hasta ahora de este año 2015 así que os lo recomiendo mucho pero de todas formas os quiero hablar más de este mes de mayo que viene en el Buscalibros así que pronto tendréis la reseña. El tercer libro que me enviaron fueron Las tres bodas de Manolita de Almudena Grandes lo gané en un concurso que hizo la editorial por Twitter y bueno, mi madre me había dicho que está muy bien, que a ella la gustó un montón así que me lo leeré aunque es bastante tocho y es una edición de estas de bolsillo que casi no tiene márgenes y la letra muy pequeñita también está ambientada en la Guerra Civil o en el final de la Guerra Civil o la posguerra o algo así no sé, muy bien y tiene muy buena pinta así que ya os contaré. En marzo también me regalaron dos libros y además dos personas a las que probablemente conozcáis por este mundillo el primero de ellos fue Cometas en el Cielo de Khaled Hosseini o algo así, no sé cómo se pronuncia es un libro que me han recomendado muchísimo durante un montón de tiempo pero no sé por qué pues no lo había visto en las tiendas nunca aún había coincidido vamos y cuando Isa me lo mandó de regalo me hizo muchísima ilusión así que muchas gracias de nuevo Isa, tengo muchas ganas de leerlo y cuando lo haga ya os contaré a ver qué me ha parecido aunque seguramente me guste porque me da la sensación de que es el tipo de libro que a mí me gusta y Ruth de El mundo a través de un vaso de cristal o El mundo en un vaso de agua ¿El mundo en un vaso de agua? Sí, bueno Ruth me regaló Stardust de Neil Gaiman un libro que tenía un montón de ganas de leer también y que hicimos una lectura conjunta para este mes de abril en Twitter y demás y me ha gustado muchísimo leerlo es una historia fantástica, muy chula, muy original y ahora estoy deseando ver la película, a ver cómo está adaptada que no la he visto y creo que es del 2008 o 2007 o por ahí y nada, ya os contaré un poco en el grapa pero me ha gustado bastante, es un libro finito, se lee muy rápido ahora voy con los libros que me compré yo para empezar vinieron la tercera y la cuarta parte de The Keeper una tetralogía de la que os estoy hablando en el Buscalibros en la que, donde ya tenéis reseñado el primero y el segundo este son el tercero y el cuarto y pronto también estarán por allí el tercero me gustó mucho porque nos volvemos a encontrar con los protagonistas de las primeras novelas y claro, pues, no sé, me hizo ilusión volver a ver cómo les iba qué había pasado con ellos y el cuarto me encantó, yo diría que es después del primero el que más me ha gustado de todos me ha gustado bastante como lo han planteado este libro está dividido en tres partes que coinciden con el antes, el durante y el después del primer libro y está muy bien, pero no os quiero contar mucho más porque esto se va a hacer eterno ya os contaré en el wrap up y en la reseña más sobre los dos fui al Carrefour y había libros a tres euros, a tres por dos bueno, unas ofertas muy buenas y la verdad que en el que yo fui tampoco quedaba mucho de mi gusto así que solo me llevé uno que fue este de aquí El Sabueso de Baskerville de Arthur Conan Doyle y bueno, pues, es una historia de Sherlock Holmes como ya sabré que está en tapa dura y con una sobrecubierta y la tapa igual es un libro que por tres euros creo que era imposible dejarlo allí y que también tengo ganas de leer porque esta historia no la he leído todavía otro día pasé por un supermercado de aquí que de vez en cuando pone libros a 5, 5,90 libros que están retirando o no sé muy bien por qué y me encontré este del cual había leído muchísimas opiniones y la mayoría favorables y cuando le vi en tapa dura por cinco euros me lo llevé es Mi hermana vibre sobre la repisa de la chimenea me parece una edición súper bonita he visto otra que os la dejaré por aquí que no me gusta tanto pero esta me encanta con el gato aquí, con las flores por aquí es todo rojo por dentro es negro es de Annabelle Pitscher y bueno, yo he leído un poquillo la sinopsis aunque no he querido leer mucho para que me pille más de imprevisto como siempre pero tengo muchas ganas de leerlo y la edición me gustó así que básicamente se juntó todo y me lo llevé después fui a un mercado medieval o algo así y me pasé por un puesto que he visto muchísimas veces que vende libros en tamaño mini y sabía que iba a picar con alguno porque este año en el reto Liluleo que os dejaré por aquí unos enlaces o abajo por si queréis ver de qué va es un reto que propusieron las Lilus unas cuantas blogueras muy majas y hay una plantilla que tiene 25 categorías y entonces durante este año se trata de rellenar esas 25 categorías con diferentes libros yo os voy a dejar aquí mi plantilla para que veáis cómo va y en una de las categorías hay que leer un libro de menos de 10 centímetros o de 10 centímetros o algo así y yo me compré este de aquí que no me digáis que no es bonito y mono es la vida en sueño no sé si la vida en sueño perdón no sé si se verá porque es muy chiquitín de tapadura es que es muy mono es como pequeñito y muy cuqui pero viene con con marca páginas de estos de telilla y todo o sea está hecho al detalle pues el reto fue la excusa perfecta y me llevé este que ya me lo he leído pero me lo voy a releer si tenéis Instagram y Twitter os recomiendo que busquéis el hashtag porque allí podéis ver opiniones de la gente que sigue el reto y por último os voy a enseñar mis libros que compré en el día del libro el primero que cogí que fue llegar y tenían el típico chisme de este que va rotando con un montón de libros y lo vi y dije oh Dios mío me lo llevo y es La noche en que Frankenstein leyó el Quijote es un libro del que he leído maravillas a todo el mundo le ha encantado es un libro muy finito como podéis ver esta es la edición de Bucket de bolsillo y pues tengo muchísimas ganas de leérmelo porque no sé creo que me va a gustar muchísimo y además como es finito lo dejaré para alguna temporada y ya sí que no tenga mucho tiempo como puede ser ahora en esa librería también pues estuve dando otra vueltilla y dije me llevo este porque también lo había visto desde hace un montón de tiempo y tenía muchas ganas de leerlo aunque realmente no sabía exactamente de qué iba me podía imaginar por el título pero bueno y es La cocinera de Himmler ya sabéis que me encanta los libros aumentados en la segunda guerra mundial tampoco tiene muchas páginas y bueno como el tema me gusta un montón seguramente me lo lea sin enterarme después me fui a la otra librería que quería ver y nada más entrar me encontré con este libro que me habían recomendado tantísimas veces y que también estaba en mi wishlist desde hace un montón y de nuevo entra el holocausto en mi vida y es El violinista de Mauthausen es un libro que me han hablado maravillas de él y que tenía muchísimas ganas de leer tengo muchísimas muchísimas ganas de leerlo porque la sinopsis me la leí un poco por encima y creo que me puede gustar muchísimo y por último llega el libro todos los años me compro un libro sin tener ni idea de qué va y llevo como dos meses viendo este libro en los escaparates de las librerías pero no he oído mucho de él por Youtube ni por ningún lado no lo he visto anunciar en las redes sociales no sé por qué me lo habré pasado El séptimo niño ya está conmigo es un libro que es un montón de gordo es muy tocho tiene casi 800 páginas dicen que es la novela más original de la literatura danesa así de estos últimos años ganó este el premio Clash K en el 2012 no sé qué le ha parecido a la gente que lo ha leído pero yo me lo tuve que llevar porque a mí me llamó la atención toda la portada la sinopsis y fue una de esas veces que no te lo piensas y ya está así que cuando me lo acabe que ya os digo que es muy gordito os hablaré de él sé que lo ha sacado el círculo de lectores con una portada horrible para mi gusto por aquí os la dejaré este mes porque yo ya había hecho mi pedido y cuando lo vi dije me cago en pero bueno luego ya lo conseguí con la portada que me gustaba así que estoy encantada pero por si a alguien le interesa que sepáis que lo tiene el círculo este es de Maeve estos han sido todos los libros de estos últimos dos meses si habéis leído alguno o tenéis ganas de leer alguno o lo que sea si me queréis hacer algún comentario sobre ellos me lo podéis dejar todo debajo ya sabéis que yo os contesto en cuanto puedo y nada más os recuerdo que nos podéis seguir por las redes sociales en este twitter que tenemos Laura y yo en común o a cada una por separado como os dé la gana y nada más nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!